De lo más nuevecito Las uvas ¡Alema pues! Desde que Comí las uvas Me gustan No las trigueñas Como las Uvas son dulces Yo creí Que así eran ellas Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Te dije Que no sembraras Las uvas Por el camino Por el telado Gente que pasa Por el telado Mejor racimo Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Pedazo de media bala Pedazo de media bala De listón De listón verde El que es bien Mi amor es Lejos Se acuesta Pero lo duerme Y así las compré Y así las compré Es el que siempre Es el que siempre Trae tierra ajena Tus amigos Música 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 Pongan atención señores, a lo que voy a cantar En la ciudad de Tijuana, miren lo que fue a pasar Mataron a un gran amigo, sin poderlo remediar O él llevaba por nombre, y Valdés fue su apellido El borrego le decían, los que fueron sus amigos 2 de octubre de 2002, le acortaron su camino Le formaron bien el plan, aquellos que lo mataron Como estaba desarmado, por eso se aprovecharon Pero todo un día se paga, y algunos ya la pagaron El día no está tan solo, el pueblo está acompañando Por los caminos del cielo, juntos ya se andan paseando Su familia y sus amigos, nunca podrán olvidarlo Si quieren tumbar al toro, lléguenle decentemente Para que andan con rodeos, matando gente inocente Los hombres feliz se muere, si los matan frente a frente Ya me despido señores, aquí se acabó el corrido De un hombre que por su modo, por muchos fue muy querido O él llevaba por nombre, y Valdés fue su apellido Claro que sí, continuamos Ah, sí, sí Sí, sí, dos Desde muy niño, quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios, ahí en su tierra Ya como pudo, sobresalió Y cosas malas, hizo en su infancia Y en ocasiones, hasta robó Pero su madre, con sus consejos Del mal camino, lo rescató A los veinte años, se fue pa'l norte Y en poco tiempo, empezó a vender Primero gramos, luego pedazos Y después kilos, hasta días cien En poco tiempo, volvió a su tierra De una manera, muy diferente Traía una tundra, bien arreglada Y le dio dinero a toda la gente A su viejita, le dio un abrazo Y de inmediato, se la llevó Varios millones, pago el muchacho Por una casa, que le cobró A los amigos, les da la mano Y a las mujeres, les da su amor A los traidores, les da pavar Y a la paranda, les da sabor En unos días, salió en la presa Y a un hombre muerto, alguien se encontró Y eran los restos del asesino Que un día su padre le arrebató No digo el nombre, porque no puedo Pero algún día, se los diré Yo soy nativo de Sinaloa Tierra que nunca te olvidaré Continuamos Vamos a enviar el corrido de Juan Ramos Vamos a enviar el corrido de Juan Ramos Jefe de Nuevo Laredo Cuando se me olvidó Que andábamos de paneros Hace tiempos él y yo Cuando se me olvidó Que andábamos de paneros Hoy porque trae uniformes Y la ley en sus manos Se olvida aquello que el hombre Que una vez que cayó en la mano Una lancha que estaba Se volcó y se andaba No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo un muy buen puesto Me voy a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado De eso no te quedas pendiente Con morirle había soñado De las manos de un paliente Que me voy a dar otro grado Que pusiera este sujeto Echó mano a su pistola Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pesativo Y se apuntó al corazón También pegó el deseo Para que quiero la vida Se ha matado a un gran amigo Hay que ver eso Continuamos Enviar el corrido de Tino Quintero Compadre Con mucho cariño Y los dos varones de Babonica El de Don Emilio Quintero Y el varón de Babonica También con mucho cariño Continuamos Ahí la va compadre Para cantar el corrido Voy a final Guitarra Para contar la tragedia Del rancho Las Mujilamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta A pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas Que acorronen la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron con vileza Comenzaron a tirar Desde ese Adelfino Chaydez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor potránse a bailar Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios los heridos Nada más fueron tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Cuando tumbó a su enemigo Como encolados tiraron Y a su 38 super Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Ya con esta me despido Con un saludo sincero Al rancho de San Francisco Y también al comedero Aquí se acaba el corrido De Juventino Quintero Hay que beso Continuamos Llegado el momento Chantita del alma De hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo A ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieron Las nieves Las nieves de enero Y la ver a la virgen Y luego casarnos Sería Lo primero Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves He aguantado A lo macho Y me abargo dolor Me lo callo Pero ya estoy cansado De estar esperando Que vengas conmigo Que me engañas con ocho Que ya no me quieres Me dijo Un amigo Ya se fueron Las flores Y llegó el invierno Y tú Y tú Ni me miras Y es por eso Te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentira Sin mentiras No soporto Ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme esperando Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves He aguantado A lo macho Y de amargo dolor Me lo callo Y ahí complacimos A mi compa Manuel Mendiola MM Continuamos Y vamos a enviar El corrido Don Emilio Fue en un barro De la Raizner Un automóvil Trescientos Se subió Chuy y Mauricio Alegre Y muy contentos Tan nunca Se imaginaron Que los Bajarían Ya muertos Fueron Cuatro Cientas libras De gota Que habían Soltado De jugada Del destino Miren Miren Cómo Les pagaron Su miedo A mi lado Derecho Y les pagó Con parado En el asiento De atrás De atrás De la muerte Y van Lariando Quedarse Con el dinero Que decidió Asesinarlo Trescientos Y quedó Al lado Derecho Y Mauricio Al otro lado Otra tumba En San En San Ignacio En San Ignacio De dos familias Y orando Faltan dos Almiradores Bajanelos De Durango En bromas Y borracheras Alvaro Alvaro Los extrañados Algo De chilar Sinaloa Que no volverán A verlos Que toquen Vida mafiosa El grupo De los canelos Si en vida Fueron alegres Brindemos Por los recuerdos Ahí quedó eso Y vamos a continuar Vamos a recordar A don Emilio Quintero Hoy los gallos Ya no cantan Como en los tiempos De antaño Para despertar Al hombre Aquel que tenía Redaño Ellos también Están tristes Porque ya No han de mirarlos Al pueblo De Babonica Se le fue Otro gallo fino Siendo un hombre Tan sagaz Le acordaron Su camino Es imposible Luchar Contra la ley Del destino El valiente Siempre muere Por una mano Cobarde Es duro Reconocernos Pero eso Todos lo saben La confianza Mata al hombre Y de eso Ni duda Cabe El hombre Era respetado En todo México entero Y no lo más En su tierra También en el extranjero Defendió con mucho honor El apellido Quintero Pero Era Decidido Y de una sola Palabra Disfrutaba De la vida Así como A él le gustaban Las bandas Y los norteños De seguido Le tocaban Adiós Amigo Sincero Que a tanta Gente Ayudaste En los grandes Recuerdos Que nunca Podrán borrarse A don Emilio Quintero Aquí Acabe De Cantarle Música Hay que beso Vamos a continuar El varón de Babonica Compadre con mucho cariño Vamos a enviar El varón de Babonica O cual quieren Emilio Peña Eso no tiene ni quien Cuando estaba agonizando El hombre Dijo a la ley Al pueblo De Babonica Tendrán que mandar Mi piel Música La decisión De Zapata Era el poder De su fe La gracia de los Quintero Un sobrino De Valente Primo hermano De Lamberto De facturas De Valiente Música Habíamos varios Heridos Pero un doctor Muy amable Les ayudó En el camino Música El doctor Nos sorprendió Y se llevó El recogreso Después que nos Amarró Por favor Dijo Yo soy Emilio Y al pasar Porse a Norir El mismo Nos pasamos Sin Dios Música Se le concedió Su gusto A don Emilio Pintero Lo enterraron Con la banda Que rezaron Una misa De cóm Muy gratos Recuerdos El varón De Pabonica Música Ya que baile Con la flaca No lloren Traigan la banda Y me bailan Mi caballo Para remachar Mi cosa Y me cantan Claveciente Los broncos De Reynosa Música ¿Qué te pasa Ejecutor Cómo te has Desprestigiado Música Hasta la tierra Perdiste Y no Que eras Tan bragado Por ahí Por ahí Dicen que Al aguaje Tampoco Ya no has Bajado Música No te olvides De Tijuana Aquella Linda La frontera Música También Allá Por Reynosa Tienes Pendiente Una deuda Porque mataste A José De una Forma Traicionera Música Lo dicen Varias Personas Que la Traición Es tu fuerte Música Eres Bueno Pa' matar Pero no Llegas De frente Con ese Estilo Que tienes Así Cualquier Es valiente Música Te están Mandando Un mensaje Los de tu Pueblo Vecino Música Le tienen Un gran Presente A su Querido Sobrino Por las Acciones Que has Hecho Que lo Tienes Merecido Música Ten cuidado Ejecutor Bebé Bebé Por donde Caminas Música Música Si el camino Pa' tu rancho Hoy está lleno De espinas Con terreno De por medio Si es que a pelear No te animas Música Adiós Pueblo De chacala Tierra De gallos Muy fino Música Como Raimundo Y José Y Toño Que ya se han ido Pero Por ahí Anda un gallo Que rajarse No ha salido Música Música Te quedo de eso Música Pongan atención Señor A lo que voy a cantar En la ciudad De Tijuana Miren lo Que fue a pasar Mataron A un buen amigo Sin poderlo Remediar Música O él llevaba Por nombre Música Y Valdés Fue su apellido Música El borrego Le decían Los que fueron Sus amigos Dos de octubre Dos mil dos Le acortaron Su cariño Música Que formaron Que formaron Que formaron Bien el plan Aquellos que lo mataron Como estaba desarmado Por eso Por eso Por eso se aprovecharon Pero todo un día Se paga Y algunos Ya la han pagaron Ya la han pagado Acompañando Por los caminos Por los caminos Con rodeos Con rodeos Matando Matando Inocente Los hombres Feliz Se mueren Si los matan Frente a frente Música Ya me despido Señores Aquí se acabó El corrido De un hombre Que por su modo Por muchos Fue muy querido O él llevaba Por nombre Y Valdés Fue su apellido Bueno vamos a continuar Caballo de cuatro patas No perdón De patas blancas Música Música Caballo de patas blancas Con herraduras De acero Música Hoy vas a brincar a trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar a Lanca Música A la mujer A la mujer Música Música Gente por donde quiera Ya sabes Soy matrero Música Y traigo en mi carrillera Me cincuenta bandas De acero Para llevarme a mi tienda Música Música El mi caballo lucero El mi caballo lucero Música Música Se que a tu pretendiente Presumen de ser matones Música 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 El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los Lo traigo aquí en los Los cañones Música Música Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Y entonces podré besarte Música Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Música Música Y yo digo que me estoy muriendo Por conocer tu manada Y verlos agonizando Música Música Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Música Música Dicen que tus pretendientes Resumen de ser matones Música Música El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Música 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 Bueno vamos a tocar otra Aquí en petición de mi compa Omar Música El barba cerrada Música Música Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Música Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Música Música Como si fueran mucho amor Así lo sigue su raza Siempre los miro cargados De su vida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encuevan con todo y carga Música Por eso es jefe lativo Lo tiene bien merecido Música Y a los mal agradecidos Por donde pasa el mochobo Queda bien limpio el camino Música Música Odio de los en la mafia Bajadores y maldidos A padrinal del gobierno Y a los mal agradecidos Por donde pasa el mochobo Queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos Junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte Quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Música Para playas en guerrero Para tequila jarristo Pa' mujeres y la edad Mi cuna es la dinaguada Pa' el buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato Música 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 Música